Creo que hubo un error, digamos previo, el proceso previo a las elecciones fue erróneo porque se puso una sociedad a disputar el poder político sin libertad y ese tema libertad aplica para todos los bandos que allí están enfrentados no hubo ni libertad para la oposición porque es su principal candidato que no participó y es un problema hoy porque con quien se habla en Venezuela del lado de la oposición y para el lado del gobierno venezolano también porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar y todo lo que se había hablado en México, en Barbados, en la misma Colombia para que pudiera ocurrir unas elecciones libres pues no ocurrió Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno pero no está en el gobierno y un gobierno que no dejo ver las actas como usted bien dice que no puede legitimar las elecciones por tanto pero que está en el gobierno y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas más una definición que tienen que tomar los Estados Unidos acerca de su propio gobierno que es en noviembre que atraviesa también este problema y en esa medida con el presidente Lula ahora voy a charlar nosotros quedamos en un punto si no hay presentación de actas no hay reconocimiento otro scenario podemos desordenar desde aquí vamos a ver vamos a ver vamos aVERspray y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos vamos aando la gente